MÉXICO, NOTIMEX En la sede de Palacio Nacional se mantiene un discreto dispositivo de seguridad en víspera del mensaje que emitirá el presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de su sexto y último año de gobierno. El tránsito vehicular y peatonal en el primer cuadro de la ciudad no ha sido restringido y únicamente fueron colocadas vallas metálicas para agilizar el protocolo de llegada de los secretarios de Estado y representantes de los poderes legislativo y judicial. Además, de gobernadores, empresarios, líderes religiosos y del cuerpo diplomático acreditado en México e invitados especiales, entre otros. MÉXICO, NOTIMEX 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 MÉXICO, NOTIMEX